No me pidas No me pidas No me pidas Que te debo En el parque Solo estoy Mientras mi guitarra suena En la radio paro Y tus piernas Se despliegan Y tu amor Me recibe al fin Cada vez Escucho menos cosas Creo que ya Pasan tus imágenes Tu cuerpo borrado De transpiración Gemidos Ahogados Y gritos De amor Y tus piernas Y tus piernas Se despliegan Y tu amor Y tu amor Me recibe al fin Cada vez Escucho menos cosas Hey 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 Yo No me pides Soy No me pides Yo No me pides Yo No me pides No me pides Mi mente es inmensa, en un muro aguantiné Como diapositivas, pasas en tu ciudad Tu cuerpo apagado, respiración En un guión sabrános No, 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 no ja Me parece que es lo nuestro Buena Si, que es lo nuestro Vamos a ver Que es lo nuestro No, 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 no ¡Gracias!